Buenas tardes caballeros El primero en hablar Un estego verde vestido de manera Info... de manera formal Con una mirada filosa Que penetra todo mi pecho ¿Tiene pera de poto? Hola que tal soy Rathaline Bienvenidos a continuar jugando al mod Estela de Snoot Game, he jugado el póker Antes y no es tan complicado como parece Yo nunca lo he jugado Lo más difícil es evitar que los contrincantes Lean tus movimientos, debo tener Cuidado a la hora de enfrentarme a Ripley Si porque bueno Sé que lo del póker en el rostro es importante Después de unas cuantas partidas El crepúsculo está de vuelta Y ninguno ha podido superar A la bestia imparable que es el padre de Fang Oh Es increíble que tan solo Nasser Ha ganado una ronda Los demás estamos mordiendo el polvo Vamos Nasser Que esa victoria no se te suba a la cabeza No te hagas ilusiones viejo Podré estar viejo Pero muchas cosas Para muchas cosas Pero en las cartas y el golf Aún tengo el toque Vaya fanfarronería Ojalá tener una pizca de confianza Para expresarme así Uy, lo puse de nuevo Después de que la quinta carta Fuese mostrada Llegó el momento de la verdad Muy bien señoritos y señoritas Mouse Tomaré eso como un cumplido Muchas gracias Apuesto 20 Paso Dai, yo igual Igualo ¿Igualo? Un momento Me toca a mí ¿Lo voy a hacer? Naomi tiene una buena jugada Eso es nuevo Excelente hija Mouse He sido precavido con mis apuestas Sin contar a Ripley Soy el mejor que se ha sabido mantener Oye, que complicado leer con una televisión Así que ojalá Este apoyen el canal también Las personas que quieran ser miembros De aquí, de mi canal Porque estoy jugando con una televisión Ahora como se me echó a perder el monitor Para quienes no sepan Estoy Por eso me cuesta leer un poco La pantalla es muy grande Pero vamos a ver Aún si en este último Ganó la anterior Están prácticamente en la quiebra Naomi tiene la oportunidad De sobrepasarme con esta apuesta Pero yo también Después de mucho rato Tengo una buena jugada Igualo también Ah, igualo Yo pensé que, ok Oh Parece que el skinny Se siente con suerte Y sí que la tengo Espero que estés preparado Viejo No lo No lo burburó Cierto que se escucha Muy bien Enseñé sus cartas La primera en mostrarlas Es Naomi Con una espectacular Par de Reyes K De corazón Y pica De su propia mano Tuvo Todas las de ganar Desde un principio Y no dijo nada No sabría decir Si es astucia Genuina o ignorancia Jejeje Supere eso, señor No, es astucia Aún teniendo una excelente mano El padre de Fanja No borraba esa sonrisa maníaca Superado, lindura Eh, eh, eh Cuidado, señor Cuidado, señor Ripley muestra sus cartas Para dar un paso A un doble par de ochos Trébol de corazón Y pica Fuera las mostradas No sé si sentirme Como emocionado Por eso Porque no me sé Las reglas del póker ¿Qué diablos? Se lo dije Es falta por aprender Ahora Mouse Oh, sí Voy a disfrutar esto ¿Tiene buenas cartas Entonces? Terío de Oh, ok Ya, ok Esto sí Sí lo conozco ¿Cómo? ¿Qué carajo? Ah Justo como quería Ver su mueca de derrota Y ir en frente De su hija Verdaderamente Tengo suerte Este día Wow Toma eso, viejo Por fin Suertudo ¿Qué puedo decir? Las cartas son lo mío Después de todo Es genial Ganar por primera vez Hoy Aún si no sea la gran cosa Se siente Muy bien ¿Naser? Señor ¿Cómo te enseñé? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Disculpa? Muy bien ¿Anon? Esto será rápido Levántate ¿Qué? Levántate Mouth Muy bien Muy bien Cielos ¿Qué le pasa? Papá Esto es ridículo ¿Anon no es un criminal? Es mi casa Mis reglas Y todos aquí son criminales Hasta que se demuestre su inocencia Procede Naser Ah Probablemente le va a revisar Los bolsillos O las mangas A ver si es que tiene Una carta extra A ver Sí señor ¿Naser me lleva al centro De la sala Para inspeccionarme? ¿Qué mierda? Señor Ripley Esto es ridículo Silencio Muy bien Naser se agacha Para comenzar su inspección En la parte inferior De mis piernas Sigue el juego No te molestes Pero esto es vergonzoso Eres un mal perdedor ¿Lo sabías? No cuestionas mis métodos Aún no confío en tu novio No me digas Señor Ripley Creo que Fang Tiene razón Esto es humillante Vaya Vaya Por fin Tengo apoyo De esta Traga libros Rosada Quiero decir ¿No tienes De esos aparatos De rayos X Para una mejor Búsqueda? Que hija Retiro la decha No le des ideas Me gusta tu actitud Querida Pero para mi desgracia La comisaría No nos permite Sacar el equipo Del lugar Tendré que conformarme Con la inspección Tradicional De veras Que él es Este Policía Que lástima Ojalá cometas un crimen Cometas un crimen Seré yo el primero Quien te delate Maldita bruja Nasser sube a mi cadera Para asegurarse Que no tenga nada por allí Nunca he sido inspeccionado Pero creo que está Haciendo un buen trabajo Ya casi termino amigo Yo pensé que se demoraba Menos Asiento con una mueca Y un río Con los labios cerrados Ahora realiza Los últimos movimientos En la zona de mi pecho Y cuello Ni idea que tenga que ver Pero no quisiera objetar No estando el viejo gruñón Sentado a unos metros De distancia de mi Aunque ¿Lo veo feliz? No Sé lo que es Es Orgullo Uno muy paternal Ah Debieron pasar mucho tiempo Practicando Ah Limpio Ah Ok ¿Seguro? Si señor Hmm Bueno Solo eres un humano Suertuda Dame paciencia Por favor Lo siento hermano Pero son órdenes del jefe No me han dado la orden de hablar Así que siento Asiento con una mueca de Nuevamente Ya puedes hablar hijo Gracias señor Bien juzgado Anon Después de esa innecesaria inspección Nasser y yo Volvemos a nuestros asientos Oye que bueno el tema No lo había escuchado este No me acuerdo de haberlo escuchado Fang Te toca revolver Si si lo que sea Uy que pasa si ganas de nuevo A ver Fang recoge todas las cartas de la mesa Ups Y empieza a revolverlas No lo había notado antes Pero sabe lo que hace No será que Fang Me está dando las cartas buenas Quiero decir Se nota que no es su primer juego De cartas en familia Y bien Sobre la fiesta de este fin de semana Oh mierda Incluso lo sabe Es de etiqueta No se preocupe señor Pese a que he puesto todo mi empeño A que salga perfecto No es nada del otro mundo Ah cierto Nasser dijo que Naomi Faltó a clases para algo muy importante Tanto lo es Mierda Estoy empezando a lamentarme Por negarme a ir Si has ayudado a organizar todo No tengo dudas De que será una noche perfecta Oh Gracias señor Ripley Es muy amable de su parte ¿Por qué ella Si es la favorita Abra los ojos anciano Está haciendo esto Para succionarme el alma Si Naomi tiene experiencia En estas cosas No hubo nadie mejor Para hacer eso Gracias bebé Ah Tórtolos En efecto ¿Y tú Lucy? ¿Vas a tocar algo? ¿Qué te importa? Muy bien Creo que eso fue grosero Pocas veces pudo presenciar a Ripley Tratando de llevarse bien Con Fang Tengo que ayudar al viejo Necesito ganar puntos con él Le hago señas a Fang Con los brazos Para que recapacite Creo que el lenguaje de señas Le dije Fang ¿Qué coño te pasa? Respóndele Creo Fang Asoma a los ojos Hacia mí Notando mis intenciones Y aunque siga revolviendo las cartas Se da cuenta De que la he cagado No No tocaré ¿No lo harás? Digo Me ofrecí todo Pero ya tienen algo planeado Para el entretenimiento Ah Claro Va a tocar De DJ Y Reed Y ya sabes Que a ese señor No es posible Hacerlo cambiar de opinión Eso es cierto ¿Y tú Anon? ¿Volvió a llamarme Por mi nombre? Qué extraño Ah No se preocupe Le dije a Estela Que no iré Ok 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 Sí Este tipo de escena Otra vez Me hace pensar En ¿Quién diablos es el papá de Estela? ¿Por qué? Todos Paran ¿Tú sí conoces Quién es el papá de Estela? ¿Por qué soy el único Que no sabe? A ver ¿Qué pasa? Hijo ¿Qué acabas de decir? Me estoy asustando Porque todos me miran así Eh ¿Que no iré a la fiesta? No No Qué pesadilla Amigo ¿Eres idiota o qué? ¿Anon? ¿Qué hiciste? ¿Qué está pasando? ¿De qué hablan? ¿Anon? Sí, Fang Tengo un mal presentimiento ¿Qué? ¿Mierda? ¿Hiciste? ¿Qué? Fang se levanta violentamente De su silla Y Me lleva a rastras Al centro de la sala ¡Ay! ¡Duele! Cierra la maldita boca Fang Cálmate No me pidas que me calme Y tú Maldito malagradecido Te pedí una sola cosa ¡Una! Me estás acudiendo Muy fuerte ¡Estoy pintada la pared! ¿O qué? ¡Mierda! 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 Tengo que resolver esto Fang Escucha No te calles ¡Que te calles! No entiendes razones ¿Por qué carajos Me haces esto? ¿Sabes lo que podría ser? No me digas que Por supuesto que es él ¿Es él? ¿El papá? Yo abro No te preocupes querida Voy esta vez Anón Conmigo Ahora Tengo que salir de aquí Sí señor Escucha hijo No lo repetiré otra vez Sigue la corriente Y hagas lo que hagas Sé honesto contigo mismo Y todo saldrá bien Aún no entiendo Aún no entiendo nada De lo que está ocurriendo Pero por mi bien Debo hacer lo que dice Sí, sí Nunca me he sentido así En toda mi vida Espera Miento Me la he pasado Me ha pasado en la escuela Cuando De pronto Ripley abre la puerta Aquí voy Aquí vamos ¿Quién es el papá de Estela? ¿Será él? Y toda la luz Proviniente de afuera Encandila mis ojos Solo para observar Ante mí Un grupo de personas Ah, no es Con aparentes No tan amigables Intenciones Buenas tardes Caballeros El primero en hablar Un estego Verde vestido De manera De manera formal Con una mirada Filosa Que penetra Todo mi pecho ¿Tiene pera de poto? ¿Él es el papá de Estela? Se ve bien joven Es increíble Pero da más miedo Que Ripley Ah, no sé Yo diría que no A su espalda Una joven Creo Raptor azul Que está escribiendo En un libro Mientras observa la escena Está escribiendo Todo lo que hace El papá de Estela No deja de mirarnos Y aún así Sigue transcribiendo A velocidades Supersónicas Impresionante De su lado derecho Está lo que parece ser Un sub guardaespalda Pero por el bullicio Que se escucha afuera Deben haber más ¿Está de día ahora? Buenas tardes Señor Estolas ¿Estolas? ¿Eh? ¿Dónde ha escuchado Su nombre? Buenas tardes Señor ¿Qué nombre chistoso Tienes señor? Lamento interrumpirte En tu día libre Ripley En absoluto Me honra que un hombre Tan ocupado como usted Venga a visitarme ¿Este no es Ripley? ¿Qué carajos? Aunque por lo que veo Sabes perfectamente ¿Por qué estoy aquí? Por supuesto señor Lo tengo justo a mi lado ¿Por mí? Intento tragar saliva Pero mi garganta Está tapada del miedo Cerebre Mi volcadera Te necesita descansado Más que nunca Y listo para tu labor De mañana En estos tiempos difíciles Comisario No lo dudes señor ¿Y tú? Oh no yo Oh no Joven Maus ¿Me equivoco? El viejo pone su enorme gara En mi hombro Es el Ripley Que conozco Me está intimidando El muy bastardo Si, si, si señor Anon y Maus Señor Excelente Hablemos afuera ¿Los dos? Ah Hola Muchas gracias Pero antes de continuar Con tu merecido sermón ¿De qué mierda estará hablando? No he hecho nada ¿No deberían tratarme Como un criminal? Quisiera hacerte Una breve pregunta Señor Maus Usted sabe Quién soy Eh Piensa ¿No? Piensa ¿Tienes delante de ti Un estego verde? Eh Un momento Un momento ¿Y bien? ¿Eres el padre de Estela? ¿No? Eh Sí Sí Es correcto No obstante Esa no es la respuesta Que busco Oh Entiendo Veamos ¿Qué otra cosa Podría ser? Piensa 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 Es el padre de Estela Es el padre de Estela ¿Qué otra cosa Sé de él? Veamos Recuerdo que Estela Le dio a Rida Una carta Compreveniente De su padre ¿No será El tipo de la justicia? Tenía un símbolo Sé que significa ¿Usted es abogado? Es cierto También ¿Qué mierda Estás diciendo ¿No? Déjalo Pensar Ripley Es importante Que él mismo Se dé cuenta Del problema En que se ha metido ¿Por qué? No ¿Qué pasa? Sé honesto Contigo mismo Las palabras De mi suegro Retumban en mi cabeza Creo que se referiría A este momento ¿Señor Estolas? ¿Sí? Les seré sincero No tengo Ni la más remota Idea de quién sea usted Aparte de lo que mencioné Y más sinceras disculpas ¿Sabes qué? Ya no importa ¿Qué? Si tomo en cuenta Tus respuestas He llegado a la conclusión De que no me estás Tomando el pelo Eso es algo Que detesto de la gente Y tú, mi estimado No eres ese tipo de persona Así que perdonaré Tu ignorancia esta vez ¿Fran? Sí, señor Añade lo siguiente Al registro Anonymous Diecinueve años Caucásico Calvo Digo Perdón, señor Perdón Estolas Asiste actualmente Al Instituto Volcano Y su último año De preparatoria El sujeto Muestra completa sinceridad A la hora de responder La pregunta ¿Tiene registros De todos los del pueblo? Como tal No es mala persona Solo es un idiota Oh, no No Tampoco soy eso Creo que ese comentario Estaba de más Por eso Pon eso de nota Me resulta increíble Que un joven de su edad Que pasa la mayor parte De su tiempo Sentado al frente De una computadora En tablones De imágenes anónimas Desconozca Información trivial Para la inconveniencia ciudadana Conveniencia Espera ¿Cómo sabe todo eso? Con la presente Informo que yo Estola Sponsor Alca Ahí está Eso era Alcalde de Volcadera Bluff Omitiré cualquier sanción Planeada con anterioridad Al sujeto en cuestión Envíale esto A los Mercadotecnia A los de Mercadotecnia Y haz que analicen En el caso No quiero que este Perjurio vuelva a suceder En mi presencia A sus órdenes Señor Jesús Raptor ¿Qué puedo esperar De estos Cheatposters? Espera 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 ¿Y ahora qué? ¿Anón? Usted Es el alcalde Debí pedirle a Fran Que pusiera Idiota En mayúsculas Con su rayado Y dentro De una cuadrícula Alcalde Bonaster Hace un momento Dijo que Anón Ha cometido Perjurio ¿Nos permite entonces Ponerlo tras las rejas Con mis propias Garras? Ripley ¿Te has vuelto Loco? Omita el comentario Un momento Antes decían Que eran menores De edad Los personajes Y ahora Él tiene 19 años A ver 19 años Claro Entonces Son todos Adultos ¿Por qué En los O en los Mods? Quizás Algunas personas Ponen Que son Bueno Cada Creador de mod A su conveniencia Supongo Omita el comentario Comisario Esto fue Extraoficial Además No quiero volver A ver a una Queja de su esposa Afirmando que Usted ha encarcelado A la pareja De su hija Con fines Fue Fue hilarante La primera vez No admitiré Una segunda A sus órdenes Esperen un momento ¿Por qué nadie dijo Que Estela Era hija Del alcalde? ¿Creen que la rechazaría Si hubiese sabido eso? No digas Ridicul... No digas Ridiculeces Anon Esto es de conocimiento Público Eres tú El idiota Que no está informado ¿No ves noticias Acaso? No puedo creerlo Es como si estos dos Me hubiesen entendido Alguna trampa Señor alcalde Usted es más que nadie Debe entender No soy fanático De la política Me asquea todo el asunto A mí también Anon Siempre ha sido así Le juro por mi vida Que lo que dije Es verdad No sabía Quién era usted En realidad Tengo que medir Mis palabras para Más que nunca En este momento Así que tengo que Arrastrarme en el suelo Pidiendo una súplica Anon Déjate de eso No, no Tiene un punto Disculpe Constitucionalmente Tiene derecho A no participar En la política Si así lo desea Mientras deje su voto En blanco En el proceso electoral Solo espero Que nuestro amigo No sea un hipócrita Y muestre su inconformidad En las redes En todo caso El voto nulo O blanco Igual gana usted Muchas gracias Por comprender Dejando a un lado Todo eso Hay algo que has dicho Que me ha causado Un pequeño Desliz En lo que tenía Por hecho Perdón Has dicho Isito Creen que la rechazaría Si hubiese sabido Eso Oh mierda Considero que mi hija Es una persona Muy sincera Más si se trata De contarme Sus problemas Ella me dijo Que no fue usted Quien la rechazó Sino que fue Ella Quien declinó La oferta Al ver Su poco interés En el asunto Si si señor Oh Sin embargo Si usted tenía Intenciones De rechazarla Desde un principio El problema Cambia completamente Vine aquí Con lo que mi hija Me dijo Para tratar De tener Una breve charla Con usted Quizás Si le explico Lo importante Que es Este evento Podría captar Su atención Pensé Pero me he equivocado Voy a tomarlo Voy a tomar Como lo que dice Es cierto Usted Aparte de idiota Es un completo Ignorante Del asunto Tomaré en cuenta Por su bien Que no me ha faltado Al respeto Pero ahora Que tienes Toda la información Que necesitas Te volveré A preguntar Lo que Mi hija Te dijo Este domingo Habrá un evento Donde se celebrará La avenida Del cometa Morfeo Vas a ir Si O No Es usted Democrático Señor Date por vencido Anon No puedes Con esta cantidad De presión Está bien Anon Tú eres Una persona Individual Con tus propios Pensamientos Vamos Si no quieres ir Solamente Sé sincero Di que no Tú puedes Anon Tú puedes Anon Vamos Solamente Tienes Un policía Muy rudo A un lado Y el alcalde De la ciudad Al otro Por supuesto Tú puedes Anon Poder Poder De tu calva Iré a la reunión Oh Guateo No 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 Excelente decisión Señor Maus Eso es todo Lo que quería Hablar con usted Y si me disculpa Tengo otros asuntos Más importantes Que atender Más importantes ¿Has anotado Todo Fran? Sí señor Tendrá el análisis De los resultados Más tardar El análisis De qué Ya me dijo Que sí Excelente Que tengan Un agradable Resto de tarde Caballeros Salúdame a tu esposa De mi parte Ripley Dígale que lamento Mucho no pasar A su hogar A saludarla La situación Meritaba Preventad No se preocupe Alcalde Búnster Buenas tardes Para usted También Sí Buenas tardes El alcalde Siente con la cabeza Y se retira He visto situaciones Peores Te has salvado Por ahora Sí Me he salvado Aunque pensándola bien Si este señor Me detesta tanto ¿Por qué ha estado Detrás de mí En señal de apoyo? ¿Por qué eres un votante? Oiga Señor Ripley ¿Podría preguntarle una cosa? Habla Creo que sabe A dónde voy Con todo esto ¿Por qué se quedó A apoyarme? ¿Qué te hace creer Que te estuve apoyando? Pues Para ser una persona Que supuestamente Me detesta Estuviste Todo el tiempo Junto a mí Ripley intenta decir algo Pero retiene sus palabras Quizás A lo mejor Estaba preocupado Por mi bienestar Estamos a mano ¿What? Disculpe ¿Por qué le gané En el juego? ¿A qué se refiere? Pero tu trabajo aquí No ha terminado Hijo Aún tienes que arreglar El desastre Que le has causado A mi hija ¿Sabes? Podría tergiversar Esto como Un maltrato psicológico Y meterte En una vez De una vez Por todas Las orejas Mierda Creo que habla en serio Pero ambos sabemos Bueno Dentro de la sala Papá Haz algo bueno Por primera vez Buen camino Los pido por favor De alguien De alguien Hubiese Hubiese aceptado Dime una cosa Había levantado Creía que si seguía Pasó algo ¿Pasó algo similar Cuando me enteré De quienes fueron Me invadió No solo la vergüenza total Sino la ira Y la total falta De empatía Antes de revelar Lo que hice Volteo Hacia Ripley Para pedirle un favor Señor Ripley Quiero aclarar una cosa Antes de lo que voy a decir Dime Esto ya No es Lo que soy ahora Pagué todas las consecuencias Por mis actos Ya no soy esa persona Quiero que todos Tomen eso en cuenta Todos se asienten Con la cabeza Todos menos Fang Que presta mi atención Más que nunca Ripley no dice nada Creo que es mejor así Cuando me enteré De lo que Me habían hecho Agarré la primera Barra de metal Que encontré Y empecé A asuntarlos Con ella Con que los rumores Sean ciertos Claro Usted es el comisario Para ese punto No me sorprende Debí saber Que era Que esa era Una de las razones Del por qué No tenía fe en mí En primer lugar Mmm Oh Mira Muchos Muchos Piezas de puzzle Se me van a acomodar Dando en la mente Después de jugar El snoot game Después de jugar El mod De trish Etc Etc Prosigue Los azote de tal manera Que dos de ellos Tuvieron que ser hospitalizados Y debido a que nadie Pudo determinar Quien empezó la pelea No fui enviado A la correccional Fue expulsado De aquel lugar Y pasé Alrededor de seis meses Encerrado a mi habitación Con tan solo Mi computadora Conectada a internet Infinidad de páginas web A las que podía Desahogarme Insultando a quien Yo quisiera De manera anónima Ahora se estarán Preguntando ¿Y qué tiene que ver Con Estela? Es por lo que dije antes Todo lo que representa Estela Me recuerda A todo lo malo Que hice Ella irradia Seguridad Seguridad De poder ser Quien es Sin remordimiento Alguno Es envidia Me culpo Todos los días Aún trato De arrepentirme Por lo que hice Pero jamás Tuve el valor De mejorar Hasta que te conocí Fang No No deberías Meterme en esto No Si debo A diferencia de ti Yo nunca tuve Las ganas De arreglar Las cosas No tenía Absolutamente a nadie Muy diferente a ti Eres una chica Muy valiente Y hay veces De que De verdad Siento en vida De como fuiste Mejorando Poco a poco Podrás decir Que es la madurez O quizás Que me conociste A mi No mencionaré El plan de Naomi No ahora Pero la verdad Es que eres Mi ejemplo A seguir Quiero creer Que desde que te conocí Mi vida ha cambiado mejor Y quiero mejorar Aún más contigo Así que Por favor Entiende mi situación No te pido Que me perdones Solo Que me comprendas Sin razón aparente Fang Entra en un estado A punto de soltar Un llanto Fang 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 no aguanta la presión Y cae al suelo A punto de desmoronarse Fang ¿Qué sucede? Nasser intenta Recoger a Fang Del suelo Pero Naomi La sujeta ¿Ah? Ah, claro Para que Anon Sea el que Este ahí ¿Naomi? No, Nasser Deja que Anon Lo haga ¿Viste? Bien, Naomi Gracias, Naomi Fang, por favor Lamento todo Por lo que te hice pasar Yo Lo entiendo perfectamente No te preocupes, Anon ¿Cómo crees ¿Cómo crees que no me preocupa? Solo quiero que me prometas Una cosa Lo que sea Mejoremos Juntos Oh, no Fang y yo Nos damos un cálido Pero Un amargo abrazo ¿Y el papá Qué opina de esto? Aún no está todo arreglado Solo tengo que Darle un tiempo Ambos volvemos A nuestros asientos Ripley aún está esperando Pero No tengo nada más Que ofrecer por ahora Lo lamento, Fang Creo que no podré Verte por un tiempo Ya traigo las bebidas Yeah Y llegó La mamá de Fang A arreglarlo todo Gracias, Samantha Pero creo que esto No calmará la pesadez De esta sala Ni siquiera unas Bebidas bajas en clarías Podrán salvarme de esto Ya Me rindo Espero que la estén Pasando excelente La tarde de cartas Como siempre En su mundo fantástico Estas bebidas De parte de nuestro Querido Anón Muchas gracias, querido No hay de qué Señora Samantha Muy bien Seguiré en la cocina Preparando la cena Disfruten Yo también quisiera disfrutar Pero parece que Esta es mi última cena ¿Tú has traído esto, Anón? Sí, para ser sincero Soy más económico Que pude conseguir Más que el agua ¿En serio? Otra vez Tú también me vas a criticar No, pero creí que sería aburrido Si trajese galones de agua Sí sabes que estas bebidas Están hechas de químicos De niñinos ¿En serio? ¿Te das cuenta de que Por ser un tacaño Nos estás envenenando? Por favor ¿Por qué crees que son baratas? ¿Por qué estaban en oferta? Encima en oferta Eres un tacaño de primera clase Oh mierda El apocalipsis de humillaciones Aún no acaba Escucha No lo sabía Por supuesto que no lo sabías Aparte de tacaño No sabes leer Mira el sello del empaque Dime qué dice Si es que puedes Eso es muy duro de su parte Pero no estoy en posición De quejarme Miro atentamente La etiqueta enorme Que tiene pegada Qué extraño No recuerdo haber visto esto antes ¿Exceso de sodio? Exacto Exceso de sodio ¿Sabes lo que pasa Cuando ingieres mucho sodio, Anón? Por primera vez Me arrepiento De no prestar atención A las clases de química No tengo idea ¿Disculpa? ¿Me estás diciendo que Has estado gastando Los recursos de tu educación Para que llegues A tu último año Sin saber Siquiera lo básico? Naomi Vamos No es para tanto No es para tanto Mis muertos Nacer Soy la única Que se preocupa Por la salud De todos aquí La parasaurio Se enojó Por una gaseosa Cielos Pobre Nacer No me imagino Aguantar a alguien Así todo el tiempo Aunque Debo decir No es tan diferente A Fang Y hablando de ella ¿Es eso lo que Creo que es? Se está sonriendo ¿Cierto? Fang Vuelve a regañar A tu novio No tiene más Que merecido Ante la amenaza De Tronchatoro What? Fang parece Que no puede Aguantarlo más Gracias Jesús Raptor Fang Quiero regañarlo No reírte No, no, no Espera, espera Prueba superada No puedo Con esta chica Que carcajada Tan gloriosa Parece que toda esa decepción De Naomi Consideramos esto Un buen momento Eres bueno para nada Sigue la corriente Tal parece que sí Lo siento No volverá a pasar ¿Lo estás disfrutando? No lo dudes Su majestad Anon Oh no Podría ser de ayuda Muy pocas veces Pero el enojo Hace que pierda Sus estribos Aunque parece Que acaba de leer En plan ambiente En fin Naomi se entierra En el pecho De Nasir Y este la abraza Está toda roja De vergüenza Bueno Creo que esta ha sido genial Aunque por mi culpa No hemos podido avanzar Con el juego Cierto Cierto Me toca barajar De hecho Ahora estoy en tu puesto Déjamelo a mí Está bien Recojo la baraja De la mesa Y empiezo a barajar ¿Sabes? Señor Ripley Estaba pensando Que para nuestra Próxima quedada Podría traer Mi baraja De uno Y así Jugar todos ¿Uno? ¿Anon? ¿Piensas matarnos O qué? ¿De qué hablas? Eh Sí Que lo traiga Díganme ¿Qué sucede? Ah El papá No sabe Lo que es el uno No No es nada Solo digamos Que soy muy bueno Con ese juego De cartas Uuuu Le está echando Pimienta A ver Logro sacarle Una mueca de envidia Al viejo Excelente Todo de acuerdo Al plan No es mi guardia Muchacho No dejaré Que un skinny Sea mejor Que yo En un juego De cartas Trae la baraja La próxima vez Bingo Y por lo que más quieras No traigas Fasura Sí señor Oh por Dios A pesar de todo La tarde siguió Con mucha normalidad Me quedé a cenar Con todos Pero Ya se había hecho Muy tarde Odio Tener vergüenza En estos momentos Pero las gaseosas Envenenadas Fueron lo último Que me quedó No podía pedirles Prestado dinero Nacer se ofrecía Llevarme Nacer se ofrecería Llevarme Pero Eso significa Aguantarme El sermón De Naomi No gracias Así que decidí Caminar esta noche Hoy pasé por esa iglesia De nuevo Con que nos volvemos A ver la iglesia ¿Hay algo adentro? Me gustaría ver Qué está pasando Yo voy a dejar Este gameplay Hasta aquí Porque probablemente Anon se va a adentrar Ahí Y va a ser peligroso Es peligroso Adentrarse en un edificio Que está quemado Anon Pero probablemente Lo haga Vamos a ver entonces Qué es lo que sucede En el próximo episodio Ya Te mando un tremendo abrazo Y no te olvides Que aquí estoy Para servirte No te olvides